¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más. Quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy amigos, Zaz, el truco de cómo pasar coches a los amigos. Así es. Decirte amigo que hoy miércoles Rockstar por ahí pues metió mano al truco de pasar coches amigos. Decirles que sigue funcionando buggearse aquí a la entrada del casino. Esto es bien importante amigos. Un amigo te tiene que ayudar si te va a pasar un coche. Es bien importante que se venga a buggear aquí a la entrada del casino. Este método ya lo conocen muy bien ustedes. Tiene que tener un amigo con puntería diferente. Unirse a su partida donde dice obteniendo detalles. Yo lo mato y él tiene que cancelar la alerta. Y cuando aparezca aquí su personaje nuevamente de pie un cuarto de antes de que se llene la barra. Tiene que darle a entrar aquí al circulito, al casino y lo va a expulsar. Y aquí va a aparecer su personaje de pie pero con el mini mapa en gris. Y pues estaría prácticamente pues ya el compañero listo para poderte ayudar a pasar un vehículo. ¿Tú qué es lo que tienes que tener tú para que te pase un vehículo el amigo? Ya sabes amigo. Es bien importante tener el centro de operaciones móvil con plaza de estacionamiento. Entonces eso es bien importante. Tener centro de operaciones móvil con plaza de estacionamiento. Y en su interior puedes tener... Ahorita te voy a mostrar. Aquí este es el carro que me va a pasar el compañero. Este tipo de vehículos tracks doble tono pues se ven muy guapos. Bien importante estaciones aquí tu centro de operaciones. Y en el interior... Bueno, ¿dónde puedes comprar primeramente tu centro de operaciones? Ya sabes que te vienes a Warstock. Aquí está el centro de operaciones. Y tienes que comprar el espacio 3 de almacenamiento. No se te vaya a olvidar porque luego hay muchos chavales que se trolean y ponen este... Pues el de armas. Hay taller de armas y vehículos y no amigos. Eso no es lo ideal. Y ya cuando tengas el estacionamiento puedes comprar esta facia que cuesta 5 mil dólares. Y estacionarlo ahí atrás del estacionamiento del centro de operaciones porque es el vehículo que vas a perder. O también este que te dan gratuitamente si estás dado de alta en Social Club. Que es el LJRH8 que te vale 0 pesos. O también puede ser un carro de la calle. Recuerda que si te van a pasar un Easy Futurista ahí si no es recomendable que pongas un carro de la calle. Porque baja el valor del precio del vehículo. Entonces ahí tienes que colocar un afagio o un LJRH8. Entonces aquí ya el compañero ya está bugueado. Ya se bugueó la entrada del casino. ¿Qué le digo al amigo? Amigo súbete arriba de mi moto. Súbete a mi moto. Aquí se sube. Ya doy flechita a la derecha aquí en mi centro de operaciones. Y no me va a meter porque el amigo está bugueado. ¿Qué tengo que hacer aquí amigos? Venirme al estacionamiento del casino. Darle con A ahí o X dependiendo de tu plataforma al estacionamiento del casino. Y ahí tienes que quedarte por 40 segundos. Pasando ese tiempo el amigo se va a tener que bajar de tu vehículo, de tu coche, de tu moto. De lo que usted estés utilizando en ese momento. Entonces ahí estoy esperando a que pasen los 40 segundos. Prácticamente amigos, pues no llamo after patch. Porque este método ya estaba funcionando amigos. Decirte que ya estaba funcionando. Nada más que algunos no se lo saben. Pero ahorita si metí un poquito más de mano Rockstar. Porque ya aquí cuando el amigo se va a bajar. A mí me va a dar la cinemática de que estoy entrando al estacionamiento del casino. Me va a poner la pantalla negra infinita. Recuerda que ahí prácticamente recuerda bien eso amigo. Que te ponía como una pantalla como en gris. Y luego como que parpadeaba. Y podías abrir el menú pausa. Después GTA Online. Y bajar al paquete de inicios criminales. Pues ya no amigos. También recordarte que por eso te digo que no es un after patch prácticamente. Porque eso ya estaba funcionando. Hay a veces que ahí nos daba la opción de darle menú pausa GTA Online. Paquete de inicios criminales. Y no te abría el paquete de inicios criminales. Ahí que tenías que hacer. Que es lo mismo que vamos a hacer aquí. Porque ahora pues ya ni el menú pausa puedes abrirlo amigo. Te dejan una pantalla negra infinita. Aquí que tienes que hacer. Este es el digamos como el paso donde va a cambiar el método. Porque aquí sí o sí ya ahora sí forzosamente. El amigo que te está pasando el vehículo. Pues se tiene que matar si está buggeado amigo. Para que no lo haga masivo. Que nada más lo haga ahí pues semi masivo. O sea que quiere decir. Que no se vaya al golpe de las instalaciones. Porque cuando se va al golpe de las instalaciones. Ahí prácticamente se tendría que subir a modo creador para desbuggearse. Entonces no que no lo haga masivo. O simplemente que lo haga semi masivo. Ahí el amigo se suicida. Y se va a subir a una actividad de titanes. Cuando esté arriba de la actividad de titanes. A ti te tiene que mandar el compañero unas invitaciones amigo. Te tiene que mandar unas invitaciones. Tú vas a aceptar esas invitaciones. Y te va a obtener detalles. Seguro que quieres entrar a esta sesión. O esta actividad. Y tú le dices ahí al compañero. Sabes que abandona la actividad. Y tú vas a aceptar todas las alertas que te aparezcan. Porque te va a aparecer una segunda alerta. Que va a decir que ya no se puede conectar a esa sesión. Que va a ser imposible conectarse. Porque ya no está el compañero ahí. Eso es para que tú puedas desbuggearte. De esta pantalla negra infinita. Y después dale Y o triángulo a tu personaje. Para que salga volando del mapa. Entonces aquí está prácticamente el parche que metió Rockstar. Pero decirle a Rockstar que aquí pues prácticamente. Esto ya lo estábamos haciendo anteriormente. Porque hay compañeros que de repente decían. Oyes no me abre el paquete de inicios criminales. No me deja darle con A o con X. ¿Qué hago ahí? Pues ahí ya estaba este método amigo. Funcionando desde hace mucho tiempo. Y yo lo hacía a veces con los suscriptores. Les decía ¿saben qué? Pues ahí un amigo que te invita a una actividad de titanes. Cuando estés en la alerta. Este que lo abandone y tú aceptas. Entonces es el mismo procedimiento. Simplemente que aquí ahorita el parche es amigo. Que ya no te deja abrir el paquete de inicios criminales. El menú pausa más bien. Entonces muy atento amigo. Muy atento porque este truco. Quiere decir que ya Rockstar. Este es más posible que próximamente ya lo quite amigos. Así que tú aprovecha el método. Mientras esté funcionando. Aprovecha todos los trucos que hay amigos. Aprovechalo al máximo. Y decirte que yo sigo aquí con la pantalla negra infinita. Entonces bien indispensable amigos. Indispensable que te carguen las alertas. Porque ahí por ejemplo al no me cargaban las alertas del amigo. Es bien importante. Por eso a veces. Pues no es indispensable. Pero sí es importante. Si no te carga una alerta. Te unes a la puntería de un compañero. Para que el compañero te vuelva a invitar. Y ahí ya me aparece la invitación. Dice seguro que quieres entrar en esta nueva sesión. Le digo al compañero. Abandona la misión de Titan. Y es lo que les digo. Ya cuando la va a abandonar. Yo voy a aceptar todas las alertas. Ahí ya la acepto. Y me dice. No se pudo conectar ya. ¿Por qué? Porque ya no está el compañero. Y ahí me baja. Y me da la cinemática de que estoy aquí en el casino. Y ya estoy aquí con el personaje arriba del vehículo. Le doy a Y triángulo. Y aquí ya salgo volando del minimapa. Y ahí como te das cuenta. En la parte superior izquierda. Dice que tu centro de operaciones móvil fue devuelto. Porque yo se supone que estoy entrando a esta actividad. Aquí que tengo que hacer. Pues volver a solicitar el centro de operaciones. Si va a estar un poquito pues digamos lioso amigos. Porque pues vas a estar solicitando el vehículo. El compañero se va a tener que estar suicidando a cada rato. Para invitarte una de titanes. Pero no importa amigos. Mientras siga funcionando este tipo de método. Pues tú aprovechalo. Y si tú quieres hacerlo diferente. Pues invita a un tercer compañero. Para que él se buguee masivamente. Y el otro compañero que te está pasando los vehículos. Él es el que se va a estar subiendo a la actividad de titanes. Ahí también pudiera ser. Y ya ustedes se ponen de acuerdo. Quien se va a buguear primero. Quien después. Y se pasan los vehículos. Eso sería lo más ideal. Para que no se ande matando a cada rato el compañero. Y se vuelva a buguear ahí en la entrada del casino. Aquí yo ya saqué el centro de operaciones móvil. Lo vuelvo a estacionar bien. Donde me salga el puntito azul amigos. Y el compañero ya sacó el vehículo que me va a pasar. Ahí está el vehículo. Es el tracks doble tono. Y aquí yo me voy a tener que venir al puntito azul. El compañero obviamente se tiene que colocar. Este paso ya saben que ahí se tiene que colocar. A un lado de tu centro de operaciones. Para que te dé la entrada de que diga entrar solo o entrar con amigos. Ahí tú le tienes que dar entrar solo. Te va a dar una pantalla negra infinita. Que tienes que hacer ahí amigo. Unirte a un amigo con puntería diferente. Aceptar la primera alerta y cancelar la segunda. También esto ya se lo saben mucho. Porque el método está funcionando desde hace mucho tiempo. Cuando cancele la segunda alerta. Vas a verte invisible en el mapa. Y tienes 30 segundos para subirte al vehículo que te vaya a pasar el compañero. Decirte que este método te sirve para pasar vehículos especiales. Vehículos ya sea de seguro ser, de las instalaciones, aviones. Cualquier tipo de vehículos. Pero decirte también que cuando son vehículos especiales. Es diferente un poquito los pasos finales. No se te vaya a olvidar amigo. Para que no te vayas a trolear. Y luego se te vaya a quedar el antiaéreo ahí adentro. Y no sabes cómo hacerlo. O los de seguro ser también si los tienes o no los tienes. Es diferente el proceso. Atrás de los videos de mi canal. Yo tengo cómo pasar el antiaéreo cuando ya lo tienes. O vehículos especiales. No seas flojito amigo. Ve atrás de los videos y checa. Para pasar vehículos especiales. Es diferente el proceso. Para que no te vayas a trolear. Entonces aquí yo ya me subo amigos al vehículo. Porque parezco invisible. Y zas amigos. Ahí ya está el vehículo dentro del centro de operaciones móvil. Ya este vehículo prácticamente ya sería mío. Y el compañero obviamente no pierde su vehículo. El compañero lo sigue conservando. Simplemente nos lo está pasando. Es como si fuera prácticamente una dúplica del vehículo del compañero. Aquí yo ya lo puedo llevar a un garaje. Para que ya ahí lo tenga guardado. Y ya sea mío totalmente. Entonces decirte que el método está funcionando. Y está funcionando al día de hoy. Miércoles 15 de abril amigos. Así es. Aprovechalo. Y pues decirte que estés atento a los directos. Y a la comunidad C7U7. Pues yo voy a dejar hasta aquí el video de hoy amigo. Pero recuerda esto. Recuérdalo muy bien. Yo soy Zed. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!